Luma, c-c-c-cumbiambero De Manuel Cifrés Y su club, Las Capodecitas Cumbia Gracias 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 Sabrosa, no me la quiero aportar Ay yo me voy a bailar, aunque me pegue mi mamá Ay yo me voy a bailar, aunque me pegue mi mamá Esta guana ya sabrosa, no me la quiero aportar Ay yo me voy a bailar, aunque me pegue mi mamá Esta guana ya sabrosa, no me la quiero aportar